¡Menos! ¡Tu hermano se ha intoxicado con un tamal en mal estado! ¡Tienes que llegar al hospital ahora mismo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh! ¿En qué hospital? ¡No hay tiempo de explicar! ¡Ve! 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 La clase puede continuar. Muy bien, hemos mejorado mucho sin ese alborotador hermano tuyo. Ahora, muéstrame lo que has aprendido. ¡Titanes! ¡Vámonos! Oye, Robin, ¿no has visto a menos? Lo siento, él ya no es problema mío. ¿No le hiciste algo, cierto? ¿Qué? ¡Claro que no! Tal vez está... por ahí. En alguna parte. Voy a buscarlo. ¡Oh, hola! ¿Regresaste? ¡Sí! ¿Viste a Robin? Te estaba buscando. ¡No! ¡Este no es mi hermano! ¡Vámonos! ¿A dónde te habías ido, hermano? ¡Ese tonto trató de esconderme de ti! ¿Sí? Lo separé para poder darle más atención a más. Deberías avergonzarte. Pero no lo estoy. Mira cuánto ha progresado más. La potencia es demasiado grande. No me gusta esta sensación. ¿Qué sucedió? Su energía aumentó demasiado. ¡Los tengo! ¡Los perdí! ¡Yo me encargo! ¡Demasiado veloce! ¡Raven, van hacia ti! ¡Azarad meteoncitos! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Bueno, salvaste la situación, Robin. Otra vez. ¡Sí! Nos orientaste a todos como un profesional, hermano. Y nos diste una lección a todos. Pues, ¿saben? Lo intento. ¿Y qué lección? A veces tienes que sacrificarte por el bien mayor. ¡Oh, oh, oh! Esa no fue la lección. La lección fue atrae la atención y llévate la gloria. ¡Ay! Ustedes nunca aprenderán.